Y eso, quería empezar a hablar tú, dar el pie inicial a este partido de fútbol que se llama Tarantino. Tarantino, pero apartamos por lo básico, ¿cuántas películas que Tarantino te ha visto? Tarantino tiene nueve películas. Ya, yo me vi Django, o Django no sé cuánto, la de... yo tendría que ver las películas de Tarantino, creo que no me acuerdo. ¿Pero está Pulp Fiction, la viste? Sí, también la vi, y la vi cuando... la disfruté bien, después la vi de nuevo, no me gustó mucho. ¿Pero? ¿Pero era Pulp Fiction? ¿Pero Pulp Fiction? ¿Cómo? Espérate, películas de Tarantino. Kill Bill la 1, no me gustó mucho. ¿En serio? Sí, es que... me pasa que cuando yo veía cine, igual, Perros de Reserva también, me gustó. Perros de la Calle. Sí, Perros de la Calle, es un perro de... Sí, ese me gustó. Django, no me gustó mucho. Y Los Chumodios tampoco, me gustó mucho. De hecho, Tarantino no me tincaba mucho, pero... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando yo de repente veía películas, y a veces como que no le tomo tanta atención, cuando no son buenas al principio, o... Me pasó con Bastardo de Singloria, que yo la pasé de largo, y es la terrible película. Sí, bueno, sí, buena. Es película. De hecho, te voy a hacer un comentario, que yo siento que... Que bueno, para la gente que ve este streaming, ¿cachai? Que no deja de ser que el director de arte, o sea, va a estar Cachandoro. Un buen director de arte, que se preocupa, ¿cachai? Como... Porque hay un blog que habla, ¿cachai? De que cuando están interrogando el nazi, que... Que mata a los judíos, que se puso a buscar a los bastardos. Hay una escena que está con Brad Pitt, con el oso. El oso es el que le pega batatazo a los locos, para matarlo. Ya. Entonces, el loco... Y es como muy cuático, ¿sabes usted? Porque... El loco decía que había una botella de vino y un teléfono. Tres copas. El lado del nazi estaba con... Igual esa guay, igual como que me llama la atención, porque es algo que quiero hacer, pero nunca lo... Y ahora como que ya... Cachai el concepto. Del lado del nazi, se compuso la escena para que el loco se desarrollara, porque el loco estaba transando su libertad. El loco se iba a rendir y quería ver cómo se iba a entregar. Y del lado de los locos, de Brad Pitt, que en ese momento estaban un poco en común, se saltaban a esa parte, mostraban los vasos, ¿cachai? La composición era más como todo apretado, más inquieta, ¿cachai? Y es una guay que igual es como más... Que es como... Que pasa piola cuando tú no sabís, pero se nota. ¿Cachai? Es como el árbol de la vida. Esa guay te iba a mencionar. El árbol de la vida... El árbol de la vida... A mí no me... No me gusta mucho como... La película avanza. Me encuentro en la lenteja, por lo bordo, de hecho la quiero ver de nuevo. Sí, pues es de... Y está contada de una manera muy... Es de otra manera de contar películas. Es como poemas sueltos y que juntos te van diciendo algo, ¿cachai? Claro, el rollo de que, por ejemplo, los locos... Yo... Todos esos gallos que son como... No el director, sino el que se preocupa, por ejemplo, de la iluminación, de cómo se compone... Se arma la escena y toda la opción. Son súper importantes, ¿cachai? Súper importantes cuando los locos le ponen plata. Por ejemplo, el árbol de la vida yo recuerdo que una película de mucha luz... Sale Brad Pitt con Champagne. De hecho, Brad Pitt era el papá. Y recuerdo una escena en donde... Porque es un rollo de padre. Es como, ¿por qué mi papá fue tan drástico conmigo? Y él había sido drástico con él para enfrentar la vida. Porque la vida era dura. Le había tocado una vida dura a él. Ese era como el rollo. Pero yo recuerdo esa película porque... Igual era... No sé si era contemplativa la película, pero tenía... Era media lenteja. Pero estaba bien. Porque el loco era de mucha reflexión. Por lo que me acuerdo. Porque el loco se cuestionaba. Es como el rollo de que... Chucha, ¿por qué mi papá fue tan duro? Y el loco tenía todo un rollo con eso. Entonces, en la escena de... O sea, en general la película visualmente a mí me gustó mucho la... ¿Cómo se llama? La película de Bastardo Sin Gloria. Encontré que... Estaba bien hechita. ¿Cachai? Como que... Bien armadito los escenarios. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Bueno. Igual es la consulta. Eli Roth es el loco de hostal. El director de hostal. ¿Cuál? ¿Eli Roth? ¿Eli Roth? Sí, pues ese loco es... El oso. El buen que le pega a los nazis. Con el bandero. Ese buen tiene... Empezó, claro, empezó a hacer películas independientes. Empezó a hacer películas de terror. Y las más populares que tuvo fueron esas de... De la serie hostal. Y tiene unas películas con... Tiene unas películas con Ken O'Rib. Que actúa... Como un hombre de familia. Y de repente le tocan la puerta. Haciendo un día lluvioso. Abre. Y hay dos mujeres así. Pero preciosas. Así en... En poca ropa. Ahí gritando. Ah, bueno. Con la fantasía erótica de la ola. Y finalmente se transforma en un thriller. Donde las minas son muy malvadas. Y lo quieren malar. Y aquí está el debut de Ana de Armas. ¿Tú cachas de Ana de Armas? No. Es la última chica Bond. De la James Bond. Ana de Armas es la mujer más... Viene a ser la mujer más hermosa del planeta Tierra. Impresionante. Y malísima buena actriz. En que... Pero me quedo con la... Con la francesa de... Yo me quedo con la francesa de... ¿Cuál, cuál, cuál, pues? La francesa. De Bastardo sin Gloria. La francesa de Bastardo sin Gloria. No, pero no es... ¿Cuál francesa? Sí, con la que hace... Cuando el milico que hace las películas... Se enamora de una galla. Ah, verdad, verdad. Sí, verdad. Ah, verdad que ella es francesa. Sí, tiene razón. Sí, porque era de la familia. Sí, tiene razón. Muy bien, moza. Se parece una luna casi... Ella la ha visto un par de películas, pero así en verdad no tengo idea cómo se llama. Y no, 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 no. Yo la estuve cachando, pero... Yo después la encontré en... Hace películas de francesa. Notamente cine francesa. Ya, pero todo el buen personaje que hizo. Porque lo... El personaje de ella era muy introvertido. Y aún así resultó muy atractivo. Que es súper difícil hacerlo. Porque era muy callada. Ella casi no... De hecho, prácticamente en toda la película pasa respondiendo nomás. Es ahí. La única vez que ella toma la iniciativa es cuando empieza a hacer este plan. Ahí es cuando ella habla. Pero el resto de las veces ella solo está callada y responde lo que le pregunta. Entonces la evolución del personaje está muy bonito y ella actúa súper bien. A mí me gustó. No sé cómo... No sé cómo se llama el actor en realidad. Pero... Sí. Susana se llamaba el personaje. Susana. Susana. Qué rica que digo. A ver, sí se llama. Sí, mandaba un sinfile. Bueno, no, creo que es mentira la película. Es una ficción porque matan a Hitler. Esa película. Esa es una hueá maravillosa. Primera vez que tú sabes. Es que a mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo que cuando Brad Pitt y Tom Quentin Tarantino antes de estrenar la película hablaban y ellos decían es que esta es una película que va a cambiar la historia, hueá. Y todos, ah, hueá, la masa película que debe ser. Pero claro, después veiéndola no se referían a que la película iba a ser tan buena que iba a cambiar la historia. Sino que literalmente cambió la historia. ¿Estás ahí? Y me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso el experimento porque te da un giro final que no te esperaba. Y nunca te esperaste que mataran a Hitler. No te la esperabais, hueá. Ah, en la película, sí. Exactamente. Y lo hacen así como en la mitad del cine y de una forma muy política. Está muy bien. Porque más encima, más encima, la manera como matan a Hitler y a los nazis está muy bien. Es muy poética porque siempre está comparando el cine, la película completa, compara el cine versus la guerra. Es una constante de la película. ¿Cachai? El cine como antítesis de la guerra. El arte como antítesis de la guerra. Y lo mejor se ve reflejado es que ¿cómo matan a los hueones? En un cine. ¿Y qué ocupan para quemarlo? Ocupan un montón de cintas de cine. Ah, ya. Tienen unas cintas de cine. Es muy simbólico. Y con el cine matan a todos estos hueones que mataban el arte, que destruían las hueás, que también ocupaban el cine. Ellos también ocupaban el cine como propaganda, ¿cachai? Es una película que constantemente te está hablando de esa bola. Sobre todo la parte de la chica, de esta chica rubia que es francesa, ¿cachai? La francesa, que tenía el cine. Ese es el sector de la trama que siempre está comparando el cine con la guerra y claro, tiene estas metas farahinas y chiquititas que están muy bien. Sí, pues la otra que Tarantina decía que el arte del cine era como también un arma de guerra. Contra la guerra. Hablaba también algo lo que hacía así como a la ratita viendo lo que hacía. Y ¡Gracias! ¡Gracias!